De Leganemos, hemos llevado esta semana una propuesta al Pleno para implantar una nueva línea urbana de autobuses que conecte a los vecinos de La Fortuna en 10 minutos con el centro de Leganés y con el Hospital Severo Ochoa. El ayuntamiento tiene que estar aquí para hacerse cargo y resolver las necesidades de sus vecinos. Es necesario y fundamental volver a poner a las personas en el centro de la política. Me gusta mucho la propuesta que Leganemos está lanzando hacia todos los ciudadanos de La Fortuna porque no es nada justo que no tengamos transporte público para llegar al hospital, para poder movernos a nuestros trabajos. Yo soy madre soltera con dos niños y es muy complicado poder moverse y poder desplazarse al hospital. Entonces la verdad que es una propuesta bastante interesante y bastante buena. El gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid vuelve a olvidarse de Leganés y ha decidido no conectar La Fortuna con Leganés ampliando la línea 11 de metro. El gobierno del ayuntamiento de Leganés no puede pensar que el transporte va a caer del cielo y quedarse con los brazos cruzados.